La edición de mis padres te enseñaron a creer que estaremos en nuestra historia y nuestra forma de ser de mi amor amor a ti en la ciudad de él por comer como el asado, el mate y el tereré el campo un calde desafiante, el vaciado en chamamé sobre esencias, por museñas, tradiciones de él que nos asustan como la reloj y sol son cosas que identificar nuestro pueblo y tradición el campo y la serenata para decir el amor a la mejor de las bailas, un papel de su balcón esa puta y desafiante, el vaciado en chamamé son las esencias, por museñas, tradiciones de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!